CORDERO DE DIOS Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ordeno de Dios que quitas el pecado, ordeno de Dios que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS